Yo te di mi vida y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Ahora vuelves con él Mi corazón tanto sufrió Por el piso estuvo llorando tu adiós Y después me levanté La vida no me iba tan mal Pero bien iba a pensar Que pronto tú te iré a regresar Mucho tiempo ya te esperé Porque yo nunca te olvidé Yo te di mi vida y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Ahora vuelves con él Qué masoquista mujer Mi corazón tanto sufrió Por el piso estuvo llorando tu adiós Y la soltera en la vueltita Vamos Y la vueltita Se cansaron Romen Yo te di mi corazón Y la suporta Y la suporta Y la suporta Y la suporta Y la suporta